Hola corazones, ¿cómo están? Soy Marily, les voy a volver a encontrarnos hoy y les voy a enseñar a preparar pescado al estilo Thai. Bueno, a continuación les voy a presentar los ingredientes que vamos a usar. Aquí tenemos una cojinova de 2 kilos que ya está descamado, sin vísceras y descamado, ya está descamado el pescado. Acá tenemos cebolla china, acá tenemos un atadito de culantro, acá tenemos este vino blanco 6 cucharadas, 4 cucharadas de azúcar rubia, acá tenemos pimienta negra, sal, ají limo que vamos a usar. Esta es cebolla blanca, no usen cebolla rosada, tiene que ser blanca porque la cebolla blanca tiene los dos sabores, el sabor de cebolla y de ajos. Y acá tenemos los tomates que vamos a licuar, este tomate, para hacer una salsa. Y acá está el papel de aluminio que vamos a usar para cocinar nuestro pescado. Y estos dos son las salsas que estamos usando. Bueno, ya las presenté, ahora nos ponemos a preparar. Esta de acá es la pimienta negra que ya la hemos tostado en una sartén, bien tostadito, y la vaciamos en un mortero. Y lo trituramos. Ya tenemos el tomate lavado y cortado, y ahora vamos a vaciar acá en la licuadora para licuar. Llevamos el tomate, no ponemos agua, porque el tomate ya contiene agua, entonces sin agua, y vamos a licuar. Ya tenemos licuado, ahora le vamos, ponemos un tazo y un colador y vamos a colar. Vamos a colar todo. El medio kilo de tomate, son cuatro tomates. Le hemos hecho unos cortecitos acá a nuestro pescado, para que pueda entrar este, todo lo que le vamos a agregar. Ahora vamos a agregar sal y pimienta, sal y pimienta. Le vamos a agregar así, le pasamos esto. Ya tenemos el pescado con sal y pimienta, pimienta negra. Y ahora agarramos el papel de aluminio, la parte este que es plateada, que tiene brillo, es por dentro, porque la mate va por fuera. Acá ya tenemos el tomate colado, en ese tomate colado vamos a agregar la azúcar. La azúcar y el vino blanco. Y vamos a, con un batidor, con un batidor de varilla, mezclamos bien. Mezclamos bien, 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 bien. Porque esto de acá lo vamos a agregar aquí en nuestro pescado. Ya tenemos acá picado la cebolla, la cebolla blanca. Tenemos el culantro, tenemos el ají limo y tenemos la cebolla china. Y también lo agregamos acá, por dentro. También ya lo agregamos para obtener el sabor. Ahora, como ya está todo, esta es la salsa Nang. Vamos a agregar, para que le dé sabor, a nuestro pescado, esta es la salsa de pescado. Y listo, cerramos y lo llevamos al horno. Ahora por 20 minutos, 160, 20 minutos, nada más. Ya está nuestro pescado en el horno. Ya está caliente el horno. Ahora ponemos 180, media hora. Media hora, 30 minutos. Ya pasó media hora. Ahora abrimos y revisamos cómo está nuestro pescado. Abrimos todo. Ahí está. Ahí está nuestro pescadito. Revisamos nuestro pescado. Si ustedes ven que le falta, en los cortecitos que hemos hecho, por ahí le revisamos. Si ustedes ven que le falta un poquito, le meten 10 minutos más. Lo cerramos y le metemos 10 minutos más y ya está listo para servir. Ya salió del horno, le hemos puesto 10 minutos más en el estirio, porque a mí me gusta bien cocinado. Ustedes le pueden poner 5. Ya eso es con el gusto de la persona. Y retiramos todo esto para poder servir. Retiramos toda la... Amigos, ya terminamos con nuestra preparación, con nuestro pescado al estilo Thai. Les invito a preparar, está delicioso. Ustedes le pueden acompañarle con unas papas al horno, con arroz blanco, con una ensalada. Ya eso es al gusto de ustedes. Solo desearles una semana santa de meditación o reflexión. Que Dios los bendiga. Suscríbanse a mi canal. Dejen sus comentarios, sus sugerencias. Besémosle a tu, Soba.